Estimados estudiantes, reciban la más cordial bienvenida a nuestro curso de administración y de paso también les doy la bienvenida al inicio de su carrera. Mi nombre es Rafael Trucillos y los estaré acompañando en estas 16 inolvidables semanas en las que podremos compartir todos los conceptos, todas las experiencias sobre el proceso administrativo de gestión empresarial. No te lo pierdas. Para empezar, es muy importante conocer de qué se trata la administración y ello involucra cuatro elementos muy importantes. Planear, organizar, dirigir y controlar. No te lo pierdas. El proceso administrativo de gestión es un flujo continuo de actividades que se debe desarrollar en toda organización. ¿Qué dices en serio? El proceso administrativo cuenta con cuatro etapas. Punto número uno, planear. Dos, organizar. Tres, dirigir. Y cuatro, controlar. Guau, qué fuerte. Hablemos de la primera. Planear. Toda organización, toda empresa necesita, en primer lugar, definir cuáles son sus objetivos. ¿A dónde es que queremos llegar? Eso lo conocemos como el proceso de planeación. Yo leí un artículo al respecto. Por otro lado, una vez que tenemos definidos nuestros objetivos, ha llegado el momento de definir quién va a hacer qué dentro de la organización. En pocas palabras, vamos a definir los roles y funciones. Eso lo denominamos organización. Ha ocurrido el milagro que estábamos esperando. Por otro lado, debemos hacer de que nuestro personal trabaje altamente motivado. Debemos asegurarnos del cumplimiento de los objetivos y para ello existe el proceso de dirección. Y por último, debemos verificar de que todas las actividades que se desarrollen dentro de la empresa estén orientadas al cumplimiento de los objetivos y en el caso que tengamos errores, debamos corregirlos. Eso lo conocemos como el proceso de control. El proceso administrativo de gestión es muy importante porque va a permitir a las empresas, mediante un conjunto de acciones ordenadas, alcanzar sus objetivos. No podemos organizar, dirigir o controlar algo que previamente no hemos planificado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.